Andreu, te has de recuperar, ¿vale tío? Es pa' vida, chaval. Te has de poner fuerte, más fuerte que antes. Con una leve sonrisa, asomando tus dientes. Tú sabes darnos las gracias en nuestros días grises. Aquí tienes a tu peña sintiendo lo que sientes. Aquí tienes a tu peña sintiendo lo que sientes. Con una buena sonrisa, asomando tus dientes. Mejorate, chaval.